En medio de las empanadas ya presentamos la tanga. Aquí va a cambiar de ritmos. Deja el romántico, deja el folclore. Nuevo. Y va a cantar y va a bailar del mundo. ¡Del mundo! ¡Conectividades! Es resto del mundo esto. Nuevo repertorio. ¡Acción! Todas las conectividades en un solo cuerpo. ¡Ojo a la casita! ¡En una sola batería! ¡La casita! ¡Tarantela! 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 ¡Tarantela, vamos! ¡Auténtica! ¡De sin herida! ¡Español, español! ¡Español, español! Les quiero contar que me mandé otra cagada. ¡Dale, Camila! ¡Después me he quedado dormido! ¡Era una cama más dura que una! ¡Vamos, mi repertorio! ¡Mariló, Mariló! ¡Che, che, feliz que a Mariloche! ¡Solpita! ¡Feliz que a Mariloche! ¡Gracias! ¡Feliz que a Mariloche! ¡Feliz que a Mariloche! ¡Solpita! Bueno, aparte ya, nuevos ritmos con... ¡Sí! ¡Con producción! ¡Laura, Franco, la viste, Laura! ¡Ojo Paname! ¡Que no nos la lleve Paname! ¡Con dificultades! ¡Va creciendo la sección! ¡Va creciendo la voz! Bueno, segunda empanada. ¿Qué pasó? Charlotte Canigia... ¡Ay, la voz! No, no!